Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria, gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ponemos ante Dios esas necesidades que tanto nos apremian y aprovechamos para agradecerle a Él todo lo bueno que es con nosotros, aún sin merecerlo. Digámosle que le agradecemos por el primer don, el mejor de todos, la vida, porque estamos con vida, estamos sanos, algunos con algunas dolencias que no han de faltar, pero gracias a Dios con el hálito de vida para seguir alabándolo y glorificándolo a Él. Con nuestros sentimientos iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digámosle al Señor que nos arrepentimos de los testarudos que en ocasiones somos, de las faltas que cometemos. Digámosle al Señor que nos mire con bondad, con misericordia, que no somos perfectos porque somos, obviamente, tan humanos, tan de carne y hueso, que día a día nos equivocamos. Metemos mal metida las de caminar, la embarramos en muchas ocasiones con el Señor. Digámosle a Él que Él que nos conoce por dentro y por fuera, tal cual somos, no mire la debilidad, sino que mire nuestra buena intención. Digámosle a Él que nos perdone de todas nuestras faltas. Hagamos memoria de ellas y pidamosle perdón a Dios. Oremos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo te empiezan, Cristo te empiezan, Señor te empiezan. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Piedad de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que les conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su espíritu en su hombre interior. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea su raíz y su cimiento, de modo que así, con todos los santos, logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegarán a su plenitud, según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. A Él, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos y de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Oh Señor, que los pueblos descelebren, que los pueblos descelebren, que los pueblos descelebren, todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. El Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a aprender juego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y que angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora, estarán divididos cinco en una casa. Tres contra dos, y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hoy la liturgia nos presenta unos relatos bíblicos bien interesantes. En la primera lectura, que es del apóstol San Pablo a los Efesios, habla Pablo a esa comunidad, y les dice que dobla las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Es decir, Pablo, en esta lectura, está dando todo el reconocimiento a Dios como único padre. Ayer en la Eucaristía, yo les decía que lo primero es Dios. Y que de ahí para adelante, viene papá, mamá, hermanos, abuelos, toda la familia. Pero lo primero, lo que debe primar en la vida, es la paternidad total y absoluta de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que Dios es nuestro padre. No es simplemente gozar de un privilegio, es configurarnos con él mismo. Miren ustedes, los que tienen hijos, a veces uno ve al hijito y uno dice, ve, actúa igual que el papá, o actúa igual que la mamá, ¿cierto? Pues qué bueno que nosotros los cristianos pudiesen decir, veanlos, actúan igual que su Padre el Celestial. Sería una honra para nosotros, ¿cierto? Sería una dicha. A veces no es tan así. Porque somos cabezaduritos, cabeciduritos, en muchas ocasiones. Y a nosotros nos dicen que el camino es por aquí y nos vamos por allá. Y entre más contradicción haya, como que mejor. Para los amantes de la contradicción, el Evangelio de hoy. Entonces, al que no le gustan las cosas como tan buenas, entonces también el Evangelio nos trae cosas que nos ponen como a pensar mucho. Pero ya vamos a hablar del Evangelio. Vamos en la primera lectura. Dice, pidiéndole que se les conceda según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu. ¿Qué significará eso? Pablo les está deseando a esa comunidad que todo en su vida fluya. Y yo diría, hoy Pablo, a través de la Escritura, nos está dando a todos nosotros ese beneficio que Dios nos otorga, de que todo en nuestra vida fluya. ¿Y será posible eso, Padre? Claro. Cuando nos pegamos de la mano de Dios, nada, absolutamente nada, nos puede bloquear. Ningún obstáculo nos puede quedar grande, porque estamos con Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién? Contra mí. Esa frase es muy bonita. Pero hay que echarle mente a esa frase. ¿Qué es lo que significa esa frase? Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Es que ni el enemigo, ni siquiera el demonio. Porque es obvio que ante Dios el demonio no tiene nada que hacer. Ante Dios el demonio solamente tiene que hundirse, sucumbir, porque es mayor la gloria y el poder de nuestro Dios. Dios, nosotros somos un pueblo privilegiado y somos unos hijos predilectos de Dios. ¿Y por qué somos los hijos predilectos de Dios? Precisamente porque no somos perfectos. Porque tenemos cada uno nuestras cadounadas. Cada uno tenemos unas situaciones tan particulares. Pero Dios, como es un Padre bueno, nos ama. Obviamente. Como Padre bueno nos ama y nos acepta. Pero no quiere que sigamos perdidos. Y yo no me canso de insistir en eso. Hay que creer en un Dios amoroso, fiel, cariñoso, que perdona, que lo principal para Él es la misericordia. Pero no podemos convertir a Dios en un alcahuete. Entonces, por eso, cuando un hijo la embarra, ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón, ¿cierto? Y uno le pide perdón a los papás cuando la embarra. O a cualquier persona cuando uno hace algo que no está tan bueno, uno pide perdón. Por eso nosotros tenemos los sacramentos, que son tablas de salvación para presentarnos ante Dios a suplicarle su perdón. Pero no son pues hijos de Dios, me decía alguien por ahí. Pero no pues que somos hijos de Dios entonces porque tenemos que andar suplicando. Es que esa palabra no me gusta, Padre. Suplicar. Tiene que ser uno muy engreído, creerse más áltico del piso, creerse que levita para no entender que nuestra súplica es lo mínimo que debemos darle a Dios. La súplica ante el Señor. Porque dándonos Él absolutamente todo, muchas veces nosotros no sabemos valorarlo. Al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, ¿quién será? Dios. A veces nosotros pedimos una pizquita de su amor y Él nos entrega el ciento por uno, porque la Escritura lo dice, ¿no? Que nos entrega el ciento por uno. y nosotros pedimos apenas un poquito y resulta que nuestra vida empieza a obrar el Espíritu de Dios y a transformarla al ciento por uno. No sé si a ustedes no les ha pasado. A mí a veces me pasa que uno pide algo y resulta que el Señor es tan bueno que le concede eso y mucho más. Mejor dicho, va uno como volador sin palo, pero con la protección de Dios no hay ningún problema, porque va uno a la fija, a la certera. Entonces, así, no es ingrato el hecho de que nosotros vengamos a la Eucaristía a celebrar con Él su presencia en nuestras vidas. El mejor de los sacramentos es la Eucaristía, porque en ella celebramos la presencia viva y real. Hacemos vida sus palabras en la última cena. Es que nada más ni nada menos, muchachos y muchachas, nada más ni nada menos. Somos privilegiados y a veces vamos por la vida sin caer en cuenta. Y nos quejamos. Entonces, cierta persona me decía, Padre, es que yo estoy dejando de confiar en Dios, porque si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me pasa esto, esto y esto? Y esto. Y entonces yo le decía, y eso le pasó y es duro que le haya sucedido. Pero, ¿qué tal que Dios no hubiera estado? Hubiera sido peor de lo que le pasó. ¿Se me hago entender? A veces no entendemos que Dios nos pone unas pruebas, pero que gracias a Él no tocamos fondo mucho más abajo, porque Él ha estado ahí para alivianarnos. Creo que era en la Eucaristía ayer también que nos decía que el yugo de Dios es llevadero. y su carga ligera. Y nos invitaba a que lleváramos su yugo. A veces nosotros nos preocupamos mucho del yugo personal, del nuestro, y no entendemos todo lo que Él tuvo que hacer para darnos a nosotros la salvación, el bienestar, para tenernos a nosotros a lo bien, a lo pachá, para tenernos bien. y entonces cada dificultad que nos llega a la vida se nos vuelve para nosotros una cosa macro, grandísima, y le damos más importancia de lo que debiéramos darle. A los problemas, oiga un secreto, a los problemas hay que restarles importancia porque tenemos a un intercesor, tenemos a alguien que carga con ellos por nosotros. si somos convencidos, si tenemos esa fe puesta en Dios, les aseguro que todos los caminos se allanarán. Cuando hay fe no hay nada imposible para realizar porque el que lo está realizando, el que está haciendo la obra es nada más ni nada menos que Dios. En el Evangelio de hoy nos dicen unas cosas que no nos gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar eso, que yo he venido a traernos paz sino división. Pero cuando uno analiza la historia sagrada tiene toda la razón del Señor en darnos hoy esa palabra. Cuando usted empieza a seguir a Jesús, cuando usted se dedica a entregar su vida a Dios y a su Evangelio, siempre lo primero que va a encontrar es la contradicción, la oposición. Siempre va a encontrar quien no entienda que en su vida lo que prima es Dios porque para este mundo Dios ha pasado a un segundo plano y entonces está por encima la riqueza como veíamos el domingo pasado, la riqueza, ¿cierto? Por encima, el poder por encima. Todo va superando a Dios. nosotros, los hijos de Dios, los que nos creemos verdaderamente cristianos, estamos llamados a no ser como el montón y no nos puede dar pena ni temblor. ¿A dónde va? Van a ir a la seis, me voy para la misa, ya va usted por allá a resantear, a sentar, a calentarse y ya ¿qué va por allá? No nos podemos achicopalar porque la fe es para valientes y es que usted no tenía más nada que hacer que se metió de cura. Esas son las expresiones que uno encuentra hoy en día porque ya no hay pena de expresar esas cosas. Entonces, si uno se achicopala, se amilana, olvídese, apague y vámonos. Ayer escuchábamos la vida de Laura Montoya, una mujer aguerrida, fuerte, ¿no? Escritora, educadora, de lo mejor de la sociedad en su momento y se entregó a Dios sin miedo ni temblor y hoy estamos también recordando ¿a quién? A Juan Pablo II, ¿cierto? A San Juan Pablo II que nos tocó conocer nos tocó su pontificado, un pontificado lleno de amor y de unión, unía a todas las razas de la tierra donde iba, era bien recibido. Aún en las, en las, ¿cómo se dice? En las, donde hay gobiernos autoritarios, él llegaba y el demonio se amilanaba porque llegaba el representante de Cristo. ¿Sí? Recuerden lo que hizo con el muro, derribó, derribó, derribó el muro. Él fue una figura clave en volver a restablecer el orden en esa sociedad y así en muchas sociedades y hoy lo honramos como una persona digna de imitar, como un santo y creemos que está con Dios. Aparte de que fue su vicario en esta tierra, goza con él en el reino de los cielos. Así pues que no nos puede dar miedo que hayan enfrentamientos en la casa ni enfrentamientos con los hijos ni con las suegras los que la tienen pues, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando reina Dios todo se irá organizando, allanando. Cuando Dios empieza a reinar en el hogar lo primero que hay es división porque el enemigo se revuelca, se retuerce, ¿sí? Pero después cuando está reinando la primacía de Dios en el hogar las cosas cogen su cauce. La paz allana los corazones de todos los miembros del hogar. Pidámosle al Señor en esta tarde que sepamos escuchar su palabra y sepamos ponerla por obra. Digámosle a él que nos ayude a ejemplo de Juan, de San Juan Pablo II, a ser instrumentos de su misericordia, a ser instrumentos de su amor entre todos los que nos rodean. Así sea. Así sea. Acepta, oh Señor, nuestra sorpresa y con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti. este pan proviene de la tierra y pronto santificado será tu cuerpo es vida eterna es la comida verdadera quien no toma pero vivirá en él este vino viene de la tierra pronto santificado será tu sangre y salvación es la bebida verdadera quien no toma de él no vivirá en él acepta, oh Señor, nuestras ofrendas Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe Señor este santo sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece hoy en honor de San Juan Pablo II y concedenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Juan Pablo II que la fortaleces con el ejemplo de su vida la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Santo, Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra en especial de esta iglesia particular reunida hoy aquí en tu nombre con el papa francisco con nuestro arzobispo luis josé rueda aparicio y todos los sacerdotes y los diáconos que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad recuerda de manera especial a todos nuestros fieles difuntos especialmente a nuestros familiares concederles a ellos el perdón de sus culpas a ellos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles especialmente san bartolomé y hoy en este día san juan pablo segundo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo que tuyas el reino y el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado el pecado de los hombres en piedad de nuestras almas y concedenos la paz y concedenos la paz y para todas las personas que no les es posible hoy recibir a Jesús sacramentado bajo las dos especies pueden hacerlo en la comunión espiritual los invito para que desde sus casas los que nos siguen a través del internet y para las personas que están aquí en el templo y que no van a recibir las dos especies oren al señor pídanle que entre en sus vidas en sus corazones recuerden esa frase célebre una palabra tuya bastará para sanarnos oremos juntos creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita señor que jamás me separe de ti amén este es Jesucristo él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros hoy invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén gracias gracias Gracias. Gracias. Maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies. Con su manco mi frío, desaparecerá, y descansaré. En la gloria de Dios tendrá, bendición y abundante paz. Para ti, para mí, y al que quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios tendrá. En la gloria de Dios tendrá, en la gloria de Dios tendrá, bendición y abundante paz. Para ti, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios tendrá, en la gloria de Dios tendrá, en la gloria de Dios tendrá, bendición y abundante paz. Para ti, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Así bien, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios tendrá, en la gloria de Dios tendrá, en la gloria de Dios tendrá, bendición y abundante paz. Para ti, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendrá, 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 bendición y abundante paz. De paz, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Oremos por todas nuestras necesidades, por nuestras familias, por todos aquellos que tienen el corazón duro y no dejan entrar a Dios en su vida. Pidámosle a Él con fe que nos acompañe siempre, todos los días de la vida. Ofrezcamos una salve por todas nuestras necesidades y también por nuestras acciones de gracias. Tenemos mucho que agradecerle a Dios y especialmente en acción de gracias por la vida y el cumpleaños de María Mercedes Wieswell de Mariño. Intención que ofrece su familia e hijos. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muera en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El buen Pastor dio su vida por las ovejas. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Una buena noche para todos. Gracias, Juan. Y con tu espíritu. Dios, Señor, la bendición de Dios只 la bendición. Dios, Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desvién por todas las gracias. Dios, Dios, tierra y espíritu. Dios, 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 Amén. Y mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, toda mi vida, yo la ofrezco del todo, por mi corazón. Mi corazón.